¿Qué es la clínica de la ciudad de Córdoba? Estamos validados, estamos cerca de los 350 y bueno, a eso hay que sumarle profes y alumnos que han pasado durante el fin de semana y que aumentan el número, debemos estar en total en cerca de los 450 asistentes. Nos permite darnos el lujo de tener la presencia de Rubén Mañano, que hoy es el referente de los entrenadores cordobeses y del país, que no necesita casi ni presentación ni decir los logros que ha obtenido. Y bueno, hace ya cinco años que tenemos la posibilidad de traer a un disertante internacional, en este caso José Ángel Samanio, que es asistente en el Estudiantes de Madrid. La recepción ha sido muy hospitalaria, la verdad es que el trato que me ha dispensado a mí y creo que también al resto de ponentes, Martín como cabeza visible de la organización, la Asociación Cordobesa de Entrenadores y la Asociación Nacional es magnífica. Estoy impresionado con la asistencia de esta clínica, yo creo que no he participado nunca en una clínica con tantos asistentes y muy agradecido sobre todo por el interés que están mostrando, por el respeto que están teniendo en todas y cada una de las exposiciones y esperando simplemente haber creado un poquito de duda o de pensamiento crítico en los entrenadores, que les salga un poco salir de esa realidad que viven ahora, ver que hay otras formas de ver el juego y que posiblemente algo de eso les puede ayudar en su proceso de crecimiento y formación. Creo que soy uno de los asistentes, si no el asistente más longevo de la Liga ACB. Hace años ya decidí dejar la ilusión de dirigir, lo hice en una etapa inicial de mi carrera profesional y me volqué en la tarea de asistente, y ahora ya solo lo hago en esta función en el baloncesto profesional de la Liga Endesa en España, disfrutando. Hemos estado los dos últimos años en Estudiantes de Madrid, en los cinco años anteriores, por ejemplo, estuvimos en Juventud de Badalona, Cruz que se dedica también a las series formativas, que tiene una larga trayectoria en la formación de jugadores y que han aportado muchos jugadores al baloncesto de la selección española. Y nada, como decía antes a tus compañeros, convencido de que tenemos que poner en valor el trabajo que hacemos los asistentes, tanto en el desarrollo de los jóvenes que no llegan preparados al equipo adulto y que muchas veces se pierden en la banca y creo que hay que seguir trabajando con ellos para que desarrollen todo el talento que todavía les queda. Y en muchas puestaderas, tanto de scouting como de análisis por partido, hay un gran trabajo que hacen los asistentes que creo que muchas veces el aficionado no es consciente de ello y creo que es imprescindible en cualquier staff técnico el desempeño que tenemos todos los asistentes. El bloque principal va centrado en el trabajo sobre el tiro de tres puntos, que creo que es una de las grandes revoluciones del baloncesto actual. Entonces, dos de las disertaciones van a ir centradas desde el punto de vista ofensivo, tanto de la técnica como de la táctica del tiro de tres puntos. Y luego, en la última jornada, hablaremos de cómo se defiende la línea de tres puntos, porque si es tan importante desde el punto de vista ofensivo, habrá que preocuparse de defenderla. Y luego voy a hacer un trabajo específico que me pidieron sobre el trabajo con jugadores grandes, porque una de las cosas que he estado haciendo los últimos 15 años como asistente es trabajar con los jugadores altos, que parece que hay un vacío en la formación de este perfil de jugadores. Y en la primera jornada hablé sobre la importancia del uno contra uno en formativas, que creo que es un poco el foco donde tenemos que poner todos los entrenadores en la iniciación deportiva. ¡Gracias!